¿Qué es el príncipe Guillermo V? Las personas asuman que mantendrá el mismo nombre cuando sea rey. Pero William también podría decidirse por un nombre de reinado completamente diferente cuando comience su reinado, y podría aprovechar la oportunidad para rendir homenaje a su amado difunto abuelo, el príncipe Felipe. El hijo mayor del príncipe Carlos y la princesa Diana nació en 1982 como el príncipe William Arthur Philip Louis de Gales. Como es el segundo en la línea de sucesión al trono, William puede esperar suceder al trono tras la muerte de la reina y el príncipe Carlos. El último monarca británico llamado William fue el rey William VI, que reinó desde 1830 hasta 1837. Por lo que si William opta por mantener su primer nombre como nombre de reinado, gobernará como el rey William V. Pero los monarcas a lo largo de la historia a menudo han optado por un nombre de reinado diferente al de su nombre de pila, como fue el caso del padre de la reina, el rey Jorge VI. El padre de la reina nació como el príncipe Alberto de York, y su familia cercana lo conocía con el apodo de Bertie. La reina Victoria es otro ejemplo de esta regla en acción, ya que nació como la princesa Alexandrina Victoria de Kent, pero optó por no reinar como reina Alexandrina. Han circulado algunos rumores de que el príncipe Carlos desea gobernar como rey Jorge VII como tributo a su abuelo materno, pero esto nunca se ha confirmado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!